Los problemas de inseguridad en la colonia Villas de Guadalupe continúan, pues comerciantes denunciaron que han sido víctimas de robo a mano armada a plena luz del día y a pesar de la presencia de elementos de la policía municipal, por lo que han optado tomar sus propias medidas de seguridad. Me asaltaron dos veces a mano armada y por eso tuvimos que poner cámaras de seguridad con un disco más amplio para que pudiéramos monitorear las 24 horas del día la tienda. Las veces que me han asaltado han estado aquí, hacen rondines por la tarde y por la mañana, incluso después de las 8 siguen haciendo rondines, pero si a ti te asaltan, a ti te preguntan que si, o sea, tú tienes que conocer al delincuente, tú tienes que saber dónde vive, tú tienes que saber cómo se llama para poder poner una demanda porque si no, pues no procede. Otros comerciantes que han tenido más suerte solo se han visto afectados por personas que llegan en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, situación que también pone en riesgo la integridad de los trabajadores y de los habitantes de la zona. Sí, han llegado varias veces. De hecho, me ha tocado y los hemos sacado. Se enojan, se ponen agresivos y tenemos que hablarle a las patrullas. Es por esto que solicitaron una mayor presencia y vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad para erradicar los problemas de violencia que persisten en toda esta colonia, que ha sido catalogada como foco rojo en esa materia. Más vigilancia, porque sí hay muchos casos donde se ha visto muchas agresiones, muchas peleas, mucho vandalismo, rayaduras de casas que no respetan. Yo sí aconsejaría que tuvieran más visibilidad la policía. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.